No solo son bellas, sexys y exitosas, sino que gracias a sus casi perfectas figuras, Jennifer López, Angelina Jolie y Dayanara Torres, lucen cada una de sus prendas como verdaderas reinas de la moda. Tres mujeres que por su estilo y glamour se han coronado como las mejores vestidas en el selecto ranking de la revista People. La número uno es J.Lo, todo un ícono de la moda desde sus inicios. Jennifer sabe siempre que ponerse en el momento preciso, ha desfilado cual pasarela en cada uno de sus innumerables conciertos y siempre es la más ovacionada por su elegancia en cada ceremonia a la que asiste. Jennifer López, para algunos la latina más sexy, también suele lucirse con los mejores diseños de Versace, pues sea de largo o corto, estos diferentes y costosos modelos han hecho resaltar aún más sus atributos. Yo siempre escoge lo que yo voy a poner, nadie me dice, tú deberías usar esto. Ser considerada la mejor vestida del año no es casualidad, pues ya había obtenido el título el año 2003 y gracias a su buen gusto, Jennifer ha sido asesora de imagen nada menos que del afamado diseñador Tommy Hilfiger, actividad que la llevó a crear su propia línea de ropa, zapatos y accesorios y que ha convertido a la otrora controversial J.Lo en una empresaria de éxito en el mundo de la moda. Como cualquier mujer me encanta la ropa, los zapatos, vestirme, salir, sintiendo que me ven linda. Pero no todo es color de rosa para Jennifer, quien también ha recibido duras críticas de los defensores de los animales, quienes no le perdonan que a veces use costosos abrigos de piel. La gente te dice algo más de ti, te duele, pero yo sé que eso es una cosa que pasa. La que nunca viste con pieles de animales es Angelina Jolie, número 12 en este ranking de la mejor vestida. En sus últimas apariciones, la Jolie se ha mostrado con ropa sencilla, manteniendo la sobriedad y el buen gusto. Angelina es amante de los cueros y los colores oscuros. Sin embargo, también ha lucido regia en trajes de color amarillo. Y aunque las más exclusivas marcas como Valentino, Gucci o Dior, siempre se pelean por vestirla en cada presentación, hace unos meses, Angelina declaró que el vestido negro de cuello B con el que fue a la premier de su película, Mighty Heard, fue adquirido en un bazar neoyorquino a 26 dólares. Un modelo sencillo y barato que la actriz lució como el más glamoroso. Claro que antes, Angelina también recibió críticas por su forma de vestir. Si no recordemos, cuando hace unos años se presentó con este look al estilo Morticia Adams en la ceremonia del Oscar. Un modelito negro y largo muy criticado que le daba una apariencia fúnebre. Un estilo que en su momento Angelina Jolie acostumbraba a seguir. Dayanara Torres, la ex reina de belleza que regresó al espectáculo después de su separación de Marc Anthony el año 2004, es la número 3 del ranking de la mejor vestida. Y aunque la disputa por el cantante terminó, irónicamente Dayanara volvió a perder, aunque en cuestión de modas, frente a Jennifer López. Modelo de pasarela e imagen de diferentes marcas de belleza, Dayanara Torres estaría próxima a filmar su segunda película. Esto marcaría el regreso a la actuación de la guapa puertorriqueña que lo dejó todo por amor. Dayanara siempre ha mantenido un estilo elegante. Tiene su propia línea de ropa y hasta una muñeca que evoca su belleza. Esa que en 1993 y con solo 18 años le permitió coronarse Miss Universo. Aunque han pasado ya varios años de su reinado, la diva puertorriqueña no ha perdido su porte de reina. Y en cada una de sus presentaciones luce elegante y a la moda. Una mezcla de sensualidad y sencillez que junto a diseños exclusivos y accesorios, la hacen ver como una de las más bellas. Ante muerta que sencilla, hay que sencilla. Ellas marcan su estilo e imponen la moda porque lucen como verdaderas reinas. Las reinas mejor vestidas. Y es que aunque pasen por mil críticas, estas tres divas nunca se han dejado ver mal vestidas. Pues como dice la canción para ellas, antes muerta que sencilla. Ante muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla.